¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Por qué lo hizo? Era lo único que podía hacer. No, hubiera podido obedecerme. Hubiera podido, pero no lo hice. Pues hubiera sido mejor para usted, eso lo sabe. No lo entiendo. ¿Por qué no me obedeció? Es que... Obedecer por obedecer. Así, sin pensarlo. Eso solo lo hacen gentes como usted, capitán. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Capitán! ¡Cartez! Llame al jefe de botiquín. Que suba inmediatamente. Sí, mi capitán.